¿Qué tal compañeros? De nuevo con buenas noticias. Te voy a mostrar tres VPN para PC que puedes utilizar. Se trata de tres aplicaciones de escritorio para Windows y aunque existen muy pocas opciones de VPN gratuitas realmente buenas, yo te voy a recomendar las tres que cumplen tres aspectos que para mí son fundamentales. La primera es que sea realmente gratuita, la segunda es que sea ilimitada y la tercera es que no requiera ningún tipo de registro, que no tengamos que registrarnos. Y bueno, te las voy a mostrar. Evidentemente los enlaces los vas a conseguir en la descripción de este video. He preparado esta web donde están todas ellas y nada, me voy al apartado que dice VPN para Windows y aquí vas a conseguir los enlaces. La primera se trata de UrbanVPN. UrbanVPN lo que hacemos es una vez que estamos en su web, decimos a Consíguelo Gratis y se nos va a descargar la aplicación de escritorio. Ya la tenemos descargada. Lo que hacemos es ejecutarla. Hacemos clic para ejecutarla. Decimos que sí a los permisos de Windows y nada, lo que resta es darle Next, Aceptar, darle Instalar, Siguiente y aquí le decimos Finish. Aquí lo que nos muestra es la ubicación de donde se encuentra el ícono o la aplicación que vamos a utilizar para conectarnos a diferentes direcciones IP. Decimos cerrar y como puedes ver, nos aparece aquí en la parte de abajo. Si hacemos clic derecho, nos aparecen cinco apartados que corresponden a Europa y nos muestra una serie de países europeos. Sudamérica, donde nos aparece solamente Brasil. Norteamérica, donde aparecen dos ubicaciones de Canadá. Asia, con la posibilidad de conectarnos a cinco regiones del continente asiático y Estados Unidos, donde aparece una serie de direcciones IP para conectarnos a Estados Unidos. En total son 68 ubicaciones que contiene esta VPN y su aplicación es compatible tanto para Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Para conectarnos es muy sencillo. Seleccionamos la región, por ejemplo, Europa. Vamos a seleccionar Italia, por ejemplo. Le decimos Italia-Milán y le decimos conectar. Y en este momento él está conectándose. Cuando está conectado, nos aparece en esta parte un recuadro que dice que estamos conectados a la región que seleccionamos. Y como puedes ver, aquí está. Conectado a Milán. ¿Cómo nosotros verificamos que realmente estamos conectados a Milán? Pues es muy fácil. Nos vamos a Google y colocamos cuál es mi IP o directamente yo utilizo una página que se llama miip.es. Es una página que me muestra mi dirección IP y me dice la ubicación en la que estoy conectado. Y como puedes ver, me dice Milán, Italia-Milán. Y aquí me aparece el mapa de mi ubicación. Esta que está aquí es la dirección IP que nos ha asignado el VPN. Y como puedes ver, bueno, funciona. Es una buena opción. Para desconectarnos, igual hacemos clic en el ícono, clic derecho. Buscamos la región donde estamos conectados. Seleccionamos aquí y en vez de decirle conectar, le decimos desconectar y ya está. La segunda VPN que te voy a recomendar se llama TouchVPN. Una vez que estamos en su web oficial, nos vamos al apartado de plataformas y seleccionamos Microsoft. Hacemos clic allí y nos va a redirigir a la Microsoft Store. Una vez que estamos aquí, le decimos obtener y nos dice que lo tenemos que abrir en Microsoft Store. Le decimos, hacemos clic allí y se nos abre la aplicación de Microsoft. Entonces aquí le decimos instalar y ya se está instalando. Hay mucha gente que me dice que cuando intenta instalar esta aplicación le pide iniciar sesión. Se trata de Microsoft Store. Microsoft Store es la tienda para Windows. Es lo mismo que pasa con Android y el Play Store. Cuando vas a utilizarlo por primera vez, tienes que iniciar sesión. Así que es completamente normal. Y para iniciar sesión lo haces con el correo y contraseña que tienes asociado al Windows, como inicias sesión a tu ordenador si lo tienes con contraseña. Nada, una vez que ya está instalado, le decimos iniciar y esta es la interfaz de la aplicación de escritorio de TouchVPN. La voy a poner más pequeña y vamos a mirar qué tenemos por aquí. Estas son las diferentes opciones que tenemos para conectarnos. En total son 27 ubicaciones y la particularidad, a diferencia del anterior que tiene este, es que tiene más regiones de Latinoamérica. Como puedes ver, aquí está México, tenemos Argentina y tenemos Brasil también y bueno, algunas otras regiones de Latinoamérica que la anterior aplicación no tiene. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a conectar, por ejemplo, a Turquía. Decimos conectar y se está conectando. Ya estamos conectados. Es muy rápido. ¿Cómo hacemos para verificarlo? Lo mismo. Nos vamos a ir a la web y lo que vamos a hacer es refrescar la página. Aquí, como puedes ver, nos cambió la dirección IP y nos dice que estamos en Estambul, Turquía. Y con esto comprobamos que funciona muy bien. Desconectamos. Para desconectarnos es lo mismo. Hacemos clic en desconectar y se está desconectando. Y la tercera aplicación que te voy a recomendar se llama TurboVPN. Lo que hacemos aquí es irnos al final una vez que estamos en la web y aquí nos aparecen las distintas plataformas a las que la podemos descargar. Vamos a seleccionar Windows y comienza a descargarse. Una vez que se ha descargado, hacemos clic para ejecutarlo. Le decimos que sí a los permisos de Windows y le decimos Next, Next ID, Instalar y ya se está instalando. Le decimos Finish y se nos va a ejecutar la aplicación. Esta es la interfaz de la VPN y a diferencia de las anteriores, esta tiene un menor número de opciones a las que podemos conectarnos. En total cuenta con ocho regiones y es totalmente gratuito también. Todo esto lo consigues en esta web que se llama vpngratis.org. Aquí abajo tienes el apartado para encontrar el que necesites. De igual forma, aquí arriba en su menú están las opciones para encontrar los VPN que son gratis y limitados y sin registro para cualquier dispositivo, ya sea dispositivos móviles o ordenadores. Está bastante muy bien organizado. De igual forma, aquí tienes una lista de reproducción para descargar cada uno de ellos. Esta es la recomendación para cada uno que necesites. Si te gustó este video, suscríbete porque encontrarás más videos como este y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!